En Veracruz, yo creo que con una piña colada en la mano y en el mar, la vida es más sabrosa. ¡Adelante, Zenén! ¡Vámonos! Vicente, mi gente, aquí estamos de frente. Nos vemos mañanita, mañanita. Mientras tanto se despide la justiciera diciendo de esta manera para Gerardo Fernández Noroña Todo el equipo sin censura, el canto y mi cultura le manda de todo corazón esta versación. Fernández Noroña, así, mucha salud te deseamos, buenas vibras te mandamos el verso vuela hacia ti, la jarana suena aquí para recordar un dicho pa'lante tú eres bien chicho, tú por el país te fajas árbol bueno no se raja, vas a salir del cobicho árbol bueno no se raja, vas a salir del cobicho eso, es ánimo, ánimo Gerardo Fernández Noroña sin censura, sin censura todos somos sin censura hasta mañana mi gente bueno, ahí le va con todos los modismos sonorenses diría mi tía, le mando un saludo a mi tía Silvia cuando llueve hay que salir a bañarse vichi vichi, ¿qué significa? pregúntele a un sonorense ahí me saluda a los buquis a los chamacos, a los plebes dirían en Sinaloa que andan bañándose vichis con un llovidón como este nos vemos mañana recuerda a las 6.45 de la mañana